Y yo repito, 30 luchadores en acción para conocer al Regen de Gris 2019. Saldrán dos luchadores, el número uno y el número dos. Cada dos minutos, repito, cada dos minutos, saldrá un luchador. Hasta que estén los 30 presentados y uno solo será el Regen de Gris 2019. Así que vamos a sus ciudades, porque desde este momento, ¡continuamos! ¡Muy bien, policía! ¡Luyan de Gris 2019! ¡Luyan de Gris 2019! ¡Este salvador que llenó en su mega explotación de los campos que quizó teníamos listo presentarse en el día de hoy y luchar por el rey de Gris 2019! A manera de tributo, a manera de homenaje, recordamos al campeonato circo. A manera de tributo, a manera de tributo, a manera de tributo. A manera de tributo, a manera de tributo. A manera de tributo, a manera de tributo, a manera de tributo. A manera de tributo, a manera de tributo, a manera de tributo. 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 ¡Gracias!